¡Arriba, hijo! ¡Que llegas tarde! Cinco minutos más. ¡Buenos días! ¿Conoce nuestros nuevos paquetes de ocio en Neurodigital? Menudo sinvergistos de hoy, ¿eh? ¡Buenos días! Menudo sinvergistos de hoy, ¿eh? Un beso especial, un beso especial, incluso en el futuro, aunque seas un futuro... Por mucho que cambie todo, hay cosas que no cambiarán nunca. Bienvenido a los siguientes 50 años del Big Mac. Celébralos con el nuevo Mac Jr. y el gran Big Mac. ¡Buenos días!